Los objetivos principales del estudio Carmela fueron evaluar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en siete ciudades de nuestro continente. Tenemos tres factores de riesgo, colesterol, hipertensión y tabaquismo presentes de forma significativa y eso es lo que tironea el riesgo de la Argentina a ser el país, según el score de Framingham, con el número más alto de esos siete ciudades que hicimos. Si nosotros mejoramos el estado sanitario de la población, obviamente el gasto de salud va a ser menor. Y el gasto de salud lo pagamos todos. No es que lo paga solamente el paciente, lo pagamos todos. Eso es un beneficio directo, pero para eso se necesita que estos datos sean tomados y trasladados a la acción.